¡Hola! ¿Qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a hacer reaccionar el ácido clorhídrico más el hidróxido de cesio. Esto nos va a dar como resultado una mol de agua más el cloruro de cesio. Listo. Entonces vamos a sacar los pesos correspondientes al peso molar de cada uno de los compuestos. Y para eso vamos a necesitar nuestra tabla periódica. Y bien, tenemos como primero al hidrógeno. El hidrógeno sabemos que pesa un gramo mol. El cloro pesa 35.5 gramos mol. El cesio, vemos en nuestra tabla periódica, pesa 132.9. Vamos a redondearle 133 gramos mol. El oxígeno, 16 gramos mol. El hidrógeno, 1 gramos mol. Y bien, con estos datos ya podemos sacar nosotros. Y por último los 133. Vamos, los 133 vamos a sumarle más los 35.5. ¿Qué nos da como resultado? Ahora tenemos el mol de reacción. Aquí se sobreentiende que está sobre uno. Tenemos un mol. Un mol. Más. Aquí tenemos también un mol de agua más un mol de cloruro de cesio. En muchos, en la mayoría de las fórmulas para química, N representa a la mol. Pero vamos haciéndolo así, como mol de reacción. Entonces, para encontrar el peso de la reacción, el peso de la reacción, simplemente es sacar todos los gramos que tenemos aquí. Y tenemos 36.5 gramos. Tenemos más 150 gramos. Esto nos da como un resultado de 18 gramos más los 138 gramos. 138.5 gramos. Si en caso de que tuviéramos delante de nuestro compuesto un número diferente de 1, por ejemplo un 2, Entonces, ahí sí tendríamos que multiplicar el 2 que supongamos, vamos a ponerlo aquí, el 2 delante del compuesto. Entonces, este 2 se multiplicaría por el peso molar, que son los 150 gramos mol. Entonces, ahí sí ya nos saldría el valor de los 300 gramos. ¿Sí? Es muy diferente. Pero, como solo tenemos un mol, entonces son solo 150 gramos. Este número de peso molar que está aquí, se le multiplica por el coeficiente, el número que está delante del compuesto. Bien, como no es esa nuestra respectiva reacción, le dejamos normal. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta reacción? Esta reacción es ideal, es 100% puro, es 100% eficiente, es perfecto. Bien, ¿ya? Entonces, esta es nuestra reacción. Si se reacciona 3 mol de ácido clorhídrico más 2 mol de hidróxido de celsio, ¿cuál es el reactivo limitante? Bien, vamos a ver cuál es el reactivo limitante. Ya, entonces, para eso vamos a hacer una regla de 3, en el cual nos indica, vamos a hacer con estos datos, ¿ya? Si una mol, una mol de ácido clorhídrico produce una mol de agua, ¿ya? Entonces, 3 moles de ácido clorhídrico, ¿cuánto producirá? Vamos a ver. Entonces, como aquí sacamos una regla de 3 directa, multiplicamos 3 por 1 y dividimos para 1, que nos da igual a 3 mol de agua. Y si sacamos con el hidróxido, entonces, 2 mol de hidróxido de celsio, nos va a dar 1 mol de agua. Si tenemos 2 mol, ¿cuánto vamos a tener? Bien, pues, hacemos lo mismo, 2 por 1 a 2, dividido para 1 a 2 mol de agua. Y también podemos ver que el reactivo limitante va a ser el hidróxido de celsio. Este va a ser nuestro reactivo limitante. Aunque aquí también podemos acá notar desde el principio que solo teníamos 2 mol de hidróxido de celsio, y aquí teníamos 3 mol de hidróxido de celsio. Entonces, podemos ver que este es el reactivo limitante. Él nos va a limitar nuestro producto. Es decir, que vamos a tener un reactivo sobrante, el cual es el hidróxido, perdón, el cual es el ácido clorhídrico. Ese va a ser nuestro reactivo en exceso, quiere decir que va a sobrar. Con cada uno de estos datos también nosotros podemos calcular el reactivo limitante. Si yo tengo que 1 mol de ácido clorhídrico, me da igual a 18 gramos de agua, Ahora tengo 3 mol, yo necesito para mi reacción 1 mol de ácido clorhídrico para reaccionar y producir 18 gramos de agua. Ahora yo tengo 3 mol de ácido clorhídrico, el cual me va a dar como resultado, vamos a hacer una regla de 3, 54 gramos de agua. Esto es lo que me va a producir en el agua. Ahora tengo que 1 mol de hidróxido de exceso, me va a dar como resultado los 18 gramos. Yo tengo aquí 2 mol, 2 mol de hidróxido de exceso. Entonces, hacemos así mismo una regla de 3 multiplicando 2 por 18 y dividiendo para 1 que nos da 36 gramos de H2O. Y una vez más puedo comprobar que el reactivo limitante, el reactivo limitante es el hidróxido de exceso. Y el reactivo en exceso pues es el ácido clorhídrico.